Muchas gracias, señora Presidenta. La verdad que hoy es un día donde todos los proyectos que estamos tratando son gratificantes, todos nos ponemos de acuerdo en lo importante que son y no hay discusión en cuanto al impacto que tienen estos proyectos. En cuanto a este, de fomentar la profesionalización de los enfermeros y las enfermeras, es en respuesta a la realidad que tenemos en nuestro país. Tal lo dijo el senador Yedlin, a nuestro país le hacen falta muchísimas enfermeras y enfermeros profesionales universitarios. Pero es importante que al mismo tiempo valoremos el trabajo permanente de todos aquellos enfermeros que son técnicos enfermeros, no universitarios. Pero que fueron a poner el pecho y a solucionar problemas de salud en el interior sobre todo de nuestro país. Porque la verdad que profesionales universitarios están nuevamente en los grandes centros urbanos, pero el interior se maneja en muchos casos con profesionales que son técnicos, enfermeros. Yo quería contar que en el 2012, en la provincia de Catamarca, se firmó un convenio con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Catamarca, mediante el cual los técnicos en enfermería podían acceder a una capacitación que terminaba con la obtención del título de enfermero universitario. Porque la verdad que muchos de esos enfermeros y enfermeras tienen el saber, tienen el saber que otorga la experiencia, le falta a veces la formación teórica que mediante estos cursos se podía dar. Para lo cual el Estado tiene que garantizarles, y de hecho así lo hizo, la posibilidad de acceder a esa capacitación. ¿Y cómo se hace? Permitiéndole que ese día no vaya a su lugar de trabajo y que no se le descuente el día. Se hizo efectivamente así. Por otro lado, mediante una beca económica, mediante un aporte económico que le permita el traslado a esos centros de capacitación. Entonces, creo que el senador Fiat había planteado esto de que debe haber accesibilidad. Y yo creo que en esta ley, cuando se termine de estructurar su funcionamiento, tiene que estar planteado esto, que debe llegar la capacitación a los lugares más lejanos de las capitales porque es donde más se lo necesita. Está contemplado el aporte económico porque es necesario, es indispensable. Y en nuestra experiencia provincial, la verdad que todos los que se anotaron en esta capacitación y que terminaron con el título, culminaron. No hubo deserción. Y eso nos permitió también tener recursos humanos mucho mejor preparados que se vio en la atención a los pacientes. Así que esta es una ley que favorece al trabajador porque lo ayuda en su formación. Lo favorece además porque al ser universitario debe, creo que no todas las provincias, pero debiera ser así, que los enfermeros estén regulados su salario según sean profesionales o no. En el caso de Catamarca sí, y por lo tanto acceden a un mejor salario. Y al mismo tiempo hace que el paciente tenga una atención de mejor calidad también. Así que por todo esto, la verdad que felicito a los autores del proyecto y por supuesto que lo vamos a acompañar.